Nunca nos cansaremos de decir que abandonar a una mascota, y peor, abandonarla en lugares desconocidos para ellas, son de las peores cosas que una persona puede hacer. Solo tenemos fotos de esta historia, pero estoy seguro de que nos dejará un tremendo mensaje de vida, para que cosas como estas no vuelvan a pasar. Todo ocurrió en Tailandia. Un pequeño perrito llamado Denny, fue abandonado por su propio dueño, en una calle poco transitada. El pobre animalito no sabía cómo sobrevivir en las calles, ya que siempre fue un perro de caza, por lo que en muy poco tiempo pasó por una experiencia sumamente triste. Buscaba comida y agua por todos lados, y eso le llevó a que un perro más grande lo atacara. El pobre Denny no tenía cómo defenderse, y no fue sino gracias a un vecino que agarró al otro perro, que Denny pudo salir corriendo lleno de miedo. El hombre llamó al refugio Soy Dog Foundation, pero lamentablemente al llegar no encontraron a Denny. No fue después de tres días que el pobre animalito salió de su escondite, y el refugio pudo rescatarlo. El pobre animalito estaba en las últimas. No queremos contar muchos detalles ni mostrar fotos de cómo quedó este perrito, ya que es innecesario ver cómo lo dejó ese otro perro, quien fue su rival en busca de comida. Algo sumamente triste, que muchos perros callejeros tienen que enfrentar a diario para sobrevivir. Gracias a Dios y al increíble trabajo de los rescatistas, es que lograron salvarle la vida a Denny. Pero con una secuela en su ojo, que por suerte pudo tratarse a tiempo, y no pasó a mayores. Pero lo increíble y hermoso de esta historia es ver en las fotos cómo Denny no ha perdido su sonrisa, ni sus ganas de vivir. Ahora vive en el refugio, y aunque tiene muchas solicitudes de adoptantes, están asegurándose de que sea adoptado por una buena persona, que no le haga lo mismo que su anterior dueño. Sin dudas, esta historia nos deja un nudo en la garganta, pero nos recuerda dos cosas. Primero, que abandonar animales es de las peores cosas del mundo. No mostramos fotos de cómo quedó Denny, pero ya te lo puedes imaginar. Y eso es una de las pocas cosas que enfrentan los animalitos que terminan en las calles. Por lo que espero que todos comprendamos de una vez por todas que abandonar está mal. Y lo segundo, es que Denny no tardó más de dos días en confiar en los rescatistas. A pesar de ser abandonado por un ser humano, comprendió que las otras personas que lo rescataron eran diferentes a su ex dueño. Y nos demuestra una vez más, que los perros tienen unos sentimientos hermosos. Capaces de perdonar y volver a confiar. Algo que nos hace llorar de emoción. Si la historia de este cachorrito que logró volver a confiar en los humanos tocó tu corazón, no dudes en comentar tu opinión y compartir este video. Gracias por ver el video.